¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola. Bueno, estoy a punto, estoy saliendo ya de casa, y estoy andando por el barrio, nuestra urbanización. En esta época del año, en el verano, en julio, hay mucha gente en la urbanización. Durante el año, durante el invierno, hay poca gente, poca gente vive todo el año aquí, pero en el verano todo el mundo viene. Y cuando estás andando por el campo, por ejemplo, en el invierno no ves a nadie. Pero en el verano sí, ves a la gente, gente, yo los llamo los extranjeros, que son españoles típicamente, pero no son de la zona, y no los conozco. Y pregunto, ¿por qué estás en mi barrio? ¿Qué haces por aquí? El problema que tenemos en nuestro barrio no es la gente, no es la gente. El problema son los perros, especialmente en el verano. ¿Por qué? Porque los perros pasan toda la noche afuera. En el patio de las casas hay perros de cobardía, hay... simplemente hace mucho calor y los perros duermen afuera. ¿Y qué pasa? Pues ladran toda la puñetera noche. Yo quería andar y hablar a la vez, pero con el viento no puedo. Así que voy a hablar aquí un poco, detrás de un árbol, con la cámara justo detrás de un árbol. Y bueno, decía que el problema en nuestro barrio no es la gente, la gente muy buena, la gente normal. Gente normal y no tenemos ningún bar ni nada, así que no nos vemos mucho. Pero, el problema que tenemos son los perros, son los muchos perros. Es que casi cada chalet tiene su perro y son perros típicamente perros de cobardía. Quiere decir que no son mascotas, están allí para avisar, básicamente. Y joder, ¿cómo avisan? ¿Cómo avisan? Peor, mil millones de veces peor en el verano. Porque los perros duermen afuera y ladran toda la noche. Y no puedo, no estoy exagerando nada cuando digo que ladran toda la noche. Ladran toda la noche. ¿Qué pasa? Empieza uno, no sé, ve a un gato o algo así, se pone a ladrar. Luego otro, el vecino, el del vecino, también se pone a ladrar. Y de repente hay un coro en la urbanización de perros ladrando. Esto me molesta mucho, me da mucha rabia. Tengo, a mí me gusta dormir, me gusta descansar. Y cuando hay un perro ladrando, es muy difícil para mí, es muy difícil como encontrar la tranquilidad. ¿Por qué? Porque no ladran con un ritmo. ¿Sabes? Si fuera un ritmo de wow, 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 wow. No tendría problemas. La mente puede normalizar un patrón. Pero ladran sin razón ni sin patrón. Y toda la noche. Y yo recuerdo cuando estaba grabando el audio para Perfecting the Past. Hacía un libro de audio. Y cada mañana yo tenía que grabar un capítulo. Y fue casi imposible. Siempre, siempre, por la mañana, había perros ladrando. Y tú no puedes grabar nada si al fondo se oye wow, 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 wow. Entonces me molestaba, pero era un perro. Pues el mismo perro es de una familia. Una familia siempre tienen dos perros. Han cambiado de perro como dos veces por año desde que hemos estado aquí. Y no sé qué pasa con los otros perros. Pero todos sus perros ladran, pero sin parar todo el día y toda la noche. Y me pregunto, si yo tuviera un perro en mi casa ladrando todo el día, me molestaría mucho. Yo no podía aguantar eso. Y menos por la noche. ¿Cómo pueden dormir con un perro, el perro suyo, ladrando en frente de su casa, en frente de las ventanas? Es que no, o no están en casa, y también es lo que pasa. A veces tienen perros aquí y no viven aquí. Y alguien tiene que echarles comida cada día. Pero los perros están solos. No tienen... No es la culpa de los perros, eh. No estoy diciendo nada en contra de los perros. Es que los perros están aquí súper aburridos. No tienen vida. No salen. No salen. No los pasean ni nada. Están allí y dicen, no, no. Tenemos una parcela grande, así que no pasa nada. Pues no. El perro está más aburrido de la vida. Y la única manera de desahogarse es ladrar. Y es lo que hacen. Ladran todo el día. Entonces, es una pena. Vivimos en un sitio precioso. Una tranquilidad. Pero... No. Gracias a los perros y gracias a los dueños malos. Y digo eso. Son dueños malos. Los perros no tienen ni idea de cómo controlar o cómo cuidar a su perro. Nuestros perros duermen adentro por la noche. Porque si no, ladrarían. Ladrarían toda la noche. Y no ladran en casa. Los perros típicamente no ladran. A no ser que alguien esté a punto de entrar. Los perros en casa no ladran. Ladran afuera. Es su trabajo. Es su responsabilidad. Es su razón de ser. Ellos tienen que avisar. Entonces, si tu perro va a estar afuera, va a ladrar. Punto. Y... Joder. Ya me da mucha rabia. Hay más ruido aquí que había en Newt-Naycliff. Cuando vivíamos allí. Por la noche. Había silencio allí. Todo el mundo dormido. Pero aquí no. Todos los perros despiertos. ¿Cuándo duermen los perros? ¿Cuándo duermen? ¿Eh? A ratitos durante el día. Pero por la noche no. Están todos despiertos y hablando entre sí. Vale. Entonces, ya. Me he quejado lo suficiente para sentirme un poco mejor. O un poco más enfadado. No sé. ¿Ahora me siento mejor o enfadado? Más enfadado. Más enfadado. Joder. Qué vecinos. Vale. Hasta luego, chicos. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.